Y este es el Mambo, para toda mi gente de Puebla Me gusta el Mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En la Cocota, ni hablar Y allá en el Alto, ni hablar Allá en Chonaca, ni hablar Y en la 10 de Mayo, ni hablar En San Antonio, ni hablar En la Chipocla, ni hablar Me gusta el Mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En la María, ni hablar En la Popular, ni hablar En la Pancho Villa, ni hablar En San Felipe, ni hablar Hasta en Analco, ni hablar Y en Agua Azul, ni hablar La Cumbia Piki Wiki Piki wiki, piki wiki, piki wiki, piki wiki Me gusta el mambo, allá en Atlixco, en Cholulita, en Tlaxcalita, en Huejotzingo, en San Martín, allá en Izúcar, en todo Puebla O en el grupo la cumbia, vamos a gozar